¡Jumbia! ¡Jumbia! No te asombras y te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de hoy Pensaba que te adorabas tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas ganaste la vida Sin el beso de tus bocas yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que malas de mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando por decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Jumbia! ¡Jumbia! ¡Y mi vida! ¡Jumbia! Me cruzó, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas claras de la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y aunque pate mal a este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Junta Grupo amigo Queremos ver a toda la gente bonita moviendo la cadera Vamos a mover la cadera todos juntos Sin decir cadera, 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 cadera Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Mucho amigo Mucho amigo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo